Fiebre, tos, dificultad para respirar, problemas gástricos y diarrea son los síntomas de la coronavirus, enfermedad que ha sido detectada en China y la que se propagó a Estados Unidos, México y países de Asia, por lo que el Ministerio de Salud de Nicaragua declaró una alerta epidemiológica y una revisión exhaustiva a quienes llegan al país procedente de esas regiones contagiadas del mundo. Yo creo que en primer lugar hay que tener cuidado con toda persona que venga del extranjero con síntomas respiratorios, porque es sospechoso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas respiratorios? Primero, secreción nasal, tos, estornudos, los ojos se nos ponen rojos y con lagrimeo, hay dolor en la garganta, puede haber tos con espectoración, al inicio es transparente y después de color, también hay dolor en el tórax y hay dificultad para respirar. ¿Qué quiere decir? Que el paciente respira cansado, se cansa para respirar, que respira más de 30 veces por minuto, sobre todo en niños y que tiene dolor al toser. Después de esto puede haber postración rápidamente, los síntomas se desarrollan entre 3 a 7 días después de la exposición. Es una enfermedad explosiva rápida. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a Nicaragua estar alerta ante este virus y aseguró que hasta el momento no se cuenta con la información suficiente acerca de la enfermedad y su comportamiento. Sin embargo, las probabilidades son altas de ingresar al territorio nacional, pero los niños, niñas y adultos de la tercera edad son los más propensos a padecerla. Este tipo de enfermedades quiero que entiendan también que son enfermedades que no es que van a matar ni van a afectar a todo el mundo, no. Es principalmente las personas que están en los extremos de las edades, por ejemplo, los que son ancianos o los que son muy niños. O sea, en particular las personas que están inmunodeficientes, que tienen las defensas bajas, como son los ancianos, o pacientes inclusive jóvenes o adultos maduros, mujeres maduras, pero que tengan una comorbilidad, por ejemplo, la diabetes mellitus, que causa inmunodeficiencia, que causa, perdón, disminución de la inmunidad. O pacientes que ya tengan una comorbilidad, por ejemplo, con enfermedades como yasma, epoc, emfisema. Salvo esos casos, la mayoría de los pacientes se recuperan normalmente. Las recomendaciones del MINSA ante el coronavirus son El lavado de manos continuamente Abrigar a niños, niñas y adultos mayores Para evitar enfermedades respiratorias Completar los esquemas de vacunación Si el paciente presenta gripe y tos, usar tapabocas Y en el caso de dificultades respiratorias, acudir a las unidades de salud Lorenzo Vega Sánchez, VosTV Gracias por ver el video